Si hay un programa que logra despertar pasiones entre el público, ese es la casa de los famosos. Y no siempre para bien, eso lo sabe muy bien el director y productor de televisión Augusto Navarro, cuyo nombre ha estado en boca de muchos fanáticos durante las últimas semanas, por su vínculo con una de las participantes, que es Daniela Navarro. Quizá la siguiente parte es hablar sobre mi relación con Daniela Navarro. Daniela, pese a que tiene el mismo apellido que tengo yo, no es mi familia. No tenemos un vínculo familiar en común, nadie, o sea, no somos primos de segundos, primos terceros, no tenemos absolutamente nada que ver a nivel familiar. Sin embargo, por supuesto, Daniela y yo nos conocemos, nos conocimos. Y es que en las redes sociales ha corrido como pólvora que Augusto no solo es hermano de la actriz venezolana, sino que la está ayudando para que gane. Conocimos en el gimnasio hace muchísimo tiempo y en ese momento yo estaba produciendo, si mal no recuerdo, la alfombra roja de unos premios billboards y ella estaba de prota en una novela de Telemundo. Siempre obviamente nos conseguíamos en el gimnasio, entrenábamos a la misma hora, nos hicimos muy amigos, compartíamos amistades con otras personas y se cultivó una amistad bonita. Y casualmente hay una foto que quizás sea la que llevó a este malentendido, que es precisamente en la alfombra de los premios billboards, donde ella publicó una foto, que fue la misma que publiqué yo hace mucho tiempo, vuelvo y repito, y donde yo le llamo prima porque así le llamaba de cariño, nos parecía gracioso que teníamos el mismo apellido y evidentemente no éramos familia y trabajábamos en el mismo sitio. Pero es que esto también me pasaba con una tercera persona, mi jefe en ese momento, también es de apellido Navarro, el cual no voy a nombrar por supuesto, porque no tiene nada que ver con esto, pero también tenía el apellido Navarro, y también la gente pensaba así como que bueno, ¿pero qué es esto? ¿Es tu tío? ¿Tú eres el sobrino? ¿Cómo es la cosa?